El día que salí de casa Mirándome a los ojos comenzó a hablar En donde vayas yo te sigo En mis pensamientos siempre vas a estar En mis oraciones voy a pedir a Dios Que ilumine tus pasos Yo sé que ella nunca comprendió Por los motivos de salir allá Pero ella sabe que después que crece Un hijo es un pájaro que quiere volar Yo quería continuar ahí Pero el destino me quiso Y la mirada de mamá en la puerta La dejé llorando bendiciendo Y a mi mamá me dijo Cómo era el mundo en la realidad Parece que ella conocía Cada piedra que iba yo a tropezar Siempre al lado de mi padre En aquella ciudad que ya jamás salió Y la vida es así Me dijo Econosí que el mundo es para ti Yo sé que ella nunca comprendió Por los motivos de salir allá Pero ella sabe que después que crece Un hijo es un pájaro que quiere volar Yo no quería continuar ahí Pero el destino me quiso probar Y la mirada de mamá en la puerta La dejé llorando bendiciendo Y la mirada de mamá en la puerta La dejé llorando bendiciendo Y la mirada de mamá en la puerta la dejé llorando y diciendo